La Cámara de Comercio nos da todas las posibilidades. Creo que tiene un gran abanico de oportunidades, posibilidades, capacitaciones. Ante una situación social, política y económica adversa o difícil, lo que necesitamos ahora es trabajar de la mano. Creo que uno solo no puede hacer la fuerza solo, necesitamos unirnos y eso es lo que nos propicia la Cámara de Comercio. No solamente nos convoca, nos sectoriza, nos capacita, sino que también nos motiva a ser empresa, a mantener, a convocar, a ser fuentes generadoras de empleo y obviamente activar la economía de una ciudad y un departamento como este tan productivo como lo es Antioquia.